Dice, Román López, malo menos, saludo bien chingón, hoy con la voz de Procesador, saludando a toda la banda, toda mi gente que se reporta, hoy en exclusiva, para el pequeño de este del cumbias, para Nayo Flower, vamos a bailar, se llama Vamos a bailar enamorados, esta noche, uno de los temas que llegan al corazón, uno de los temas, hoy en exclusiva, hoy recordando a la pequeña Naye, hoy recordando, al amor de su vida Desde que te vi, va para Naye Flower, recordando al amor de su vida, esta noche para todos los niños de la doce, tema nuevo, disco nuevo, se llama Cumbia Vamos a bailar sabroso, brincando y jalando Esta noche se llama, se titula Muero de amor Música Maestro Va para la tele, va para la pequeña estrella Todos los niños de la diez Va para el máster, va para el chamaco Dice, cero por cero, cero Y a mi le cuento te quiero Abra el César Viene a ti, se la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Escucha Escucha Muy bien En este cuarto de hotel En este cuarto de hotel Vamos a bailar enamorados Muero por ti Vamos a bailar enamorados Unido de Locomaster Toda la familia Hernández Toda mi gente de Guayapa Ahí va para la princesita Vélez Va para Nacho Para Brenda Para Gabi Amor, amor Todos los niños locos del sabor Inicia la cumbia Cumbia Se llama Muero por ti Entre cumbias Entre chelas El famoso César Recordando a la voz de su vida La pequeña Naye Viene la cumbia Viene la cumbia Va para allá El gallo Para el abuelo El famoso Temerario Chicos de la G-A-99 Viene dice Cuerpo Se manda un saludo Es donde está para Graciela De parte de El famoso Roberto Y el pequeño Robertito Va para Lorejas Cuanto Uno, dos y tres Ese Botas Viene dice Va para el Botas Chicos de Jasper Va para el Calamarco Esta noche Va para todas las niñas Fantasma Ya llegaron los niños de la calle Esta noche Para el famoso Marisa El Chango El amor